Ahora sí, vamos todos juntos Movimiento Siglo XXI Justicialista Lista 652 SJ Walter Espinosa Agustina Pintos Oscar Fernández Diputados Provinciales Trabajamos con mucha alegría y mucho amor Construimos cada obra a tu lado Dando vida a lo que siempre hemos soñado Casa propia, más familia Trabajando todo el día de sol a sol Caminando junto a la victoria Escuchando a los que necesitan Siempre con respuestas verdaderas Vamos Agustina Pintos Que en todo lo que emprenda te acompañamos Acompañando a Pepo, también a Koki Como siempre a Gustavo Así ganamos, así ganamos Vamos Agustina Pintos La verdad que sí, muy buenas viviendas, muy buena calidad de construcción Excelente determinación Excelente determinación Y logrando los objetivos que tenemos Desde la concepción de la construcción de vivienda Con los movimientos y las organizaciones Primero, la vivienda en sí Que es un aporte importante a familias que están necesitando Por otro lado, lo que significa la recuperación de personas Que vuelven al sistema del trabajo Que eso es muy bueno La verdad que sí, muy contento por esta sexta etapa De entrega de vivienda ya Que la verdad que muy contenta Bien pintadita Algunas amobladas Depende la situación de cada familia En dos casos En esta que diez que entregamos Entregamos amoblada Con cocina, con heladera Con camas cuchetas para los chicos Con cama matrimonial y colchones Bueno, año a año en la cooperativa Van avanzando, van creciendo Mejores casas, más cooperativistas que se integran La verdad que estamos muy ansiosos Estamos esperando hace tres meses Más o menos estamos muy contentos Estamos agradecidos a la cooperativa La Victoria Y estamos muy emocionados Y ansiosamente estamos esperando hace rato Y llegó el día al fin Y vivía de prestado Todo lo que tenía era prestado Y hoy llegó Tenía una sola pieza Y hoy llegó ese día Tengo todo Bueno, venimos precisamente con cooperativa La Victoria En un trabajo extraordinario de 38 O sea, vamos a inaugurar 10 viviendas de 38 De un programa también que tiene proceso de ejecución 26 Eso son en total 64 Yo siempre rescato el sistema cooperativo En la provincia del Chaco Por lo que significa en varios aspectos Primero, el proceso de inclusión social De generación de empleo De respuesta a vivienda De generación de una organización base En la comunidad De personas que hoy tienen un motivo Y un sentido en la vida Y que pueden mostrar las realizaciones Como son estos barrios de viviendas De los cuales parte De las cerca de 8.000 viviendas Que hemos construido Ya en la provincia del Chaco De la población Así que la verdad que estamos muy satisfechos Hoy es un día particularmente productivo Porque después vamos a estar lanzando Un programa de inversión De cerca de 20 millones de pesos Para todo lo que significa El Parque de Soberanía Nacional Ella en 6 meses me dio mi casa Tengo heladera, cocina Mesas, sillas, cuchetas Para mi hijo que no tenía Lista 652, el CJ Y a ganar Somos realmente muy contentos Estamos en lo que es Esta entrega de vivienda De este grupo de trabajo Que ha venido realizando Y viene trabajando En conjunto con el instituto Desde hace ya bastante tiempo Que es Cooperativa La Victoria Para muchos hermanos chaqueños Lo cual hace que esto sea Más significativo aún Para nosotros cada entrega Es una satisfacción Porque poder entregarle casa A la gente de resistencia Que todas las casas que entrega Es porque necesitan realmente Un hogar digno Y así somos un gran equipo Con Cooperativa La Victoria Hoy estamos entregando Viviendas de muy buena calidad A su vez también Es importante remarcar Que ya se han construido 108 viviendas acá Estamos en un proceso Para llegar a 161 viviendas Próximamente Vamos Agustina Pintos Que en todo lo que emprenda Te acompañamos Acompañando a Pepo También a Pepe También a Coqui También a Coqui Como siempre a Gustavo Así ganamos Así ganamos Así ganamos Gracias a la señora Agustina Pintos Tengo todo Ella en 6 meses Me dio mi casa Walter Espinosa Agustina Pintos Oscar Fernández Diputados Provinciales Movimiento Siglo XXI Justicialista Lista 652 SJ Hasta la victoria